Agradecemos también a la agrupación Amaru Show, la agrupación que está de moda. Contáctenos a través de nuestros números celular 914-57-5185. También nos encuentras en Facebook como agrupaciónamarushowoficial.7. El saludo del Centro Cultural de Sentimientos y Curis, las vicuyas de la Inmaculada Lampa. Que la Virgen bendiga al Magisterio Pineño y al Pueblo de Puebla. Un saludo enorme a todos estos actos del Colegio de Profesores del Perú. Y en concurso número 56, Centro Cultural Sentimientos y Curis, las vicuyas de la Inmaculada Lampa. Aquí en la festividad de la Virgen de la Candelaria, festividad de la Virgen de la Catedral. Ya todos somos Candelaria, dovece y tu araña. ¡Gracias! 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 Hasta el próximo año a los integrantes del Centro Cultural de Sentimientos Circulis, los Vicuñas de la Inmaculada Lampa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!